No, no había necesidad de nada, sino solo ser cada uno como es y disfrutar todos los días un poco, un poco, un poco y me sentía muy a gusto, digamos, estar con él porque sentía que de verdad podía abrirme por completo con él Está entardando, ¿no? Está entardando, ¿no? Sí, sí, es guapo, ¿entraste? Sí, sí, es el 14 Felicito como quieras que yo te voy a seguir queriendo acá y afuera también ¿Qué hiciste en la casa que nunca pensaste que ibas a hacer? Hacer un amigo Nunca pensé que iba a ser un amigo acá adentro ¿Qué estás haciendo? Ay, una vez muy feliz de que te haya quedado Feliz de que la plata se gasta y que las casas se las devoren el tiempo pero que el regalo más grande que yo tenía es llevarme a tu avistad acá Bueno, no era mucho que te voy a ir Es como que ya quiero estar con él Y después volvió a Agu Conozco que vamos a que se pase mucho tiempo con él, digamos Y después volvió ahí y ahí se sentí como que no es lo mismo Arrobiándolo Es un bien idea Agu, ok Yo también chulo, también Agu La fama tampoco, no sé Importantes son los momentos Eso es lo que venía a buscar yo acá también ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, pero vamos a darle me clausen Gracias No me voy a parar Gracias Pero hay una Bye, Salam Mishaped Salam Hablando En